Tener un lindo cabello es sencillo, según Muriel Gutiérrez, experta en la materia, quien asegura que una alimentación rica en vitaminas, hierro y calcio ayuda mucho. Asimismo, no exponerlo tanto al agua clorada y con mucha sal, ni abusar de los productos químicos. El cabello es lo más recomendable, es que te lo puedes estar lavando cada cuatro días. El cabello nosotros decimos que tiene una grasita en el cabello y nos sentimos sucios. Más sin embargo, esa grasita que el cabello da, esa es la queratina natural de uno propio. Esa queratina lo que sirve, esa grasita que decimos que nos molesta en el cabello, esa es lo que te viene a dar es una capa protectora en tu cabello, que también te ayuda a nutrir para que tu cabello siga teniendo más vida. Gutiérrez se especializa en salud capilar, desde revitalizar el cabello, detener la calvicie y la aparición de canas precozmente, lo que logra con el uso de productos orgánicos o más naturales. Aquí hay chicas que vienen y quieren alisarse, pero realmente el cabello necesitan, es más bien otro tratamiento, entonces nosotros les decimos, mira, vamos a pasar por un proceso para primero nutrir el cabello, si está deshidratado, primero venir a tratarlo y ya después pasarlo al otro proceso que es un alisado. La experta, quien usó los productos para conocer los buenos resultados, emprendió su negocio, que rescata el cabello maltratado de sus clientes y les enseña a cuidarlo. A nuestras clientas nosotros les preguntamos cómo se lavan el cabello, cuál es el proceso que hacen en su casa, qué es lo que usan en su casa y bajo eso nosotros venimos, ok, vamos a cambiar entonces ciertas prácticas desde el inicio del uso de la planchita cuando nos alisamos. Su negocio se ha consolidado gracias a la aceptación de sus clientes, quienes confirman los excelentes resultados. Nosotros como estilistas tenemos una responsabilidad con nuestros clientes, que es no solo venir y aplicar el producto, también darle más información, que ellos vayan sabiendo, que ellos vayan nutriéndose de información, que ellos vayan aprendiendo. Ese es el objetivo de nosotros y nos ha ido muy bien. En este negocio se atiende a hombres y mujeres a partir de los 6 años de edad. Los interesados pueden localizarla a través de las redes sociales como Facebook e Instagram. Celia Méndez, Romero TV Noticias.